La Coordinación de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Sinaloa, solidaria y atenta siempre en brindar atención médica a aquella población que lo demanda, da a conocer que en este periodo de azueto de la semana mayor, mantendrá las consultas médicas en aquellas especialidades que se tiene mayor demanda, anunció Alfredo Contreras Gutiérrez. El director del CIDOX detalló que junto a estas acciones se suma el Hospital Civil de Culiacán, por lo que destacó que los servicios que están realizando de manera regular son los servicios de emergencia, los de tococirugía, así como las consultas de especialidades de ginecología y obstetricia, cirugía general, medicina interna, los cuales son servicios muy demandados por la población. Se mantendrán abiertos con personal médico, con personal de enfermería y las asistentes para orientar a los usuarios. Algunos servicios que no tienen alta demanda estarán en funciones, dependiendo de lo que pueda llegar a ocurrir. Si tenemos una urgencia de algún servicio que no esté trabajando normalmente, se le llamará por teléfono, le especializa para que venga y lo resuelva. El médico universitario aclaró que ya en la semana de Pascua, los servicios en todas las especialidades se reanudan, como de manera general se tiene, por lo que dijo que en esta semana mayor, para agendar citas, los interesados pueden acudir a los módulos ya establecidos. Para el caso de la consulta externa, estará abierto el módulo de citas. Las personas acuden al módulo de citas y podrán allí tomar una ficha para que sean atendidos. Los horarios serán de ordinario, en la mañana de 8 a 2 y en la tarde de 2 a 6. Van a estar trabajando normalmente. Lo que es el servicio de urgencia, pues está abierto las 24 horas, igual para el servicio de hospitalización y para el área de tococirugía. Asimismo, Contreras Gutiérrez manifestó que el llamado a la población es que si requiere de atención médica, sepan que la UAS, a través del SIDOX, continuará ofreciendo el servicio médico, ya que existe el llamado del rector Dr. Jesús Madueña Molina, que este tipo de áreas tan sensibles jamás se cierren. Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa